¿Qué es el proyecto de Nuestro Reclamo? Negaban a la definición de este tema en el ámbito paritario porque consideraban que era una cuestión que excedía a este mecanismo. ¿Ustedes acompañan la decisión de la Corte de reponer al doctor Sosa su cargo de procurador? Sí, por supuesto. Esto es un anhelo desde el principio. Desde que el doctor Sosa fue dejado sin el cargo por una ley constitucional. Celebramos que la Corte hoy haya tomado la decisión de hacer cumplir la sentencia en cabeza, en este caso, del gobernador. También vamos a celebrar el día que el doctor Sosa ingrese a este tribunal y sea puesto nuevamente en funciones de su cargo porque, bueno, de alguna manera se empezará a subsanar el daño institucional que se le ha hecho a la provincia con aquella ley que tuvo una finalidad política que era sacarse del medio a un funcionario público que tenía la obligación de controlar. Gracias por ver el video.